Entonces, como les comenté, el día de hoy vamos a desarrollar cinco ejercicios. Si no lo alcanzamos a desarrollar todos, no importa, pero la idea es que no se vaya con dudas. Y frente a esas dudas, de inmediato, por favor, avisarme para aclararle las dudas. Entonces, como siempre, yo leo el ejercicio, después describo los datos y comenzamos a desarrollar el ejercicio. Este ejercicio que aparece acá estuvo en un certamen. Ojo, fue desarrollado en un certamen, tuvo bastante pocos puntos, pero realmente son diez puntos que bienvenidos sean. ¿Y por qué tienen tan poca puntaje? Porque los ejercicios son muy fáciles de resolver y muy rápidos de resolver. Entonces, dice lo siguiente. La plataforma transporta a un trabajador de peso 270 libras. El centro de gravedad se encuentra ubicado en el punto G, tal como se aprecia en la figura. Aquí se encuentra el trabajador, ahí está el punto G, y este trabajador genera una carga al sistema, una carga que conlleva, que va a ir generando momentos, por ejemplo, al punto B, al punto A. Entonces, aquí me piden, determine el momento que se genera en el punto A y en el punto B. Ojo, una sugerencia, que cuando desarrollen estos ejercicios vayan avanzando como en una especie de operación rastrillo. Operación rastrillo, y cuando se encuentren con el primer punto que les piden acá, primero generen este punto. O sea, primero desarrollen el momento en el punto B, luego avanzan, ah, está el punto A, desarrollen el punto A. Se les va a hacer más sencillo. Entonces tenemos que ver qué pasa con el punto B con respecto a este trabajador. Como indiqué, vamos a anotar algunos valores que están asociados a los datos del ejercicio. Por ejemplo, el peso de este trabajador, que son 270 libras. Ese es el peso que tiene acá este hombre. Voy a bajar ahí. Aquí hay otra información. Tenemos, tenemos distancias, tenemos ángulo. Entonces hay distancias que están más asociadas al punto B y distancias que están asociadas al punto A. Entonces voy a poner datos del punto B en primer lugar. Por ejemplo, distancia. Esa distancia es el largo del brazo que hay entre el punto B y donde está esta plataforma, donde está el trabajador. O sea, la distancia del punto B al punto G, que son 11 pies. También hay un ángulo, no menor, ángulo, también lo voy a destacar acá, es ángulo de 25 grados. Voy a hacer exactamente lo mismo con los datos del punto A, que también tiene una serie de características. Por ejemplo, una distancia. Y esa distancia la vamos a asociar. Es más, la podría poner aquí, distancia A, B. Y aquí, para que no nos perdamos, la distancia B, G. Así que ahí se hace quizá un poco más entendible cuando usted vea después este video. Entonces, la distancia B es de 17 pies y el ángulo es de 30 grados. No me permite hacer ecuaciones, o sea, funciones en esto, en el Excel. Ya, pues, como les dije, calculemos entonces primero el momento en el punto B. Acá los ejercicios que estamos analizando son ejercicios solamente donde desarrollamos momentos en el ejercicio. No desarrollamos un equilibrio. Ojo, no desarrollamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Eso no entraría, ¿ah? Esas tres ecuaciones no deben entrar en un ejercicio en el certamen. En el ejercicio en el certamen podrían entrar ejercicios de equilibrio en la partícula, asumiendo sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Y podrían haber ejercicios, que van a haber ejercicios, de momento, que solamente es la obtención de momento en alguno de los puntos que les voy a solicitar. Luego vamos a ver equilibrios de la partícula para el segundo certamen, equilibrio de la partícula con respecto a la traslación en los ejes y en la rotación. Entonces, vamos a obtener el momento en el punto B. Para lograr eso, para lograr eso, tenemos que desarrollar entonces lo siguiente. Voy a generar en este plano una referencia. Por ejemplo, este va a ser mi punto B. Este va a ser mi punto B. Está muy grueso ahí. Y por acá va a estar mi punto G. Voy a unir estos dos puntos. Voy a unir estos dos puntos. que sería el brazo telescópico, que está ahí de B a G. Además, voy a incorporar la fuerza. O, más que fuerza, el peso W, que sería el peso de la plataforma y el trabajador. Aquí no me dan el peso a la plataforma, por ende, no tengo que asumirla. Pero van a haber ejercicio en donde le van a dar el peso del trabajador, de la plataforma, hasta de el brazo. Si le dan el valor del brazo, uno podría decir que va a estar justamente en la mitad. Para que lo asuma siempre cuando haya un ejercicio como eso. ¿En la mitad de qué? En la mitad de ese largo total del brazo. Si tenemos W, conocido, 270. Y, primero, ¿qué nos piden? El profesor nos pide en el momento en el punto B. Perfecto. ¿Qué teníamos que desarrollar? ¿Qué desarrollamos anteriormente el día de ayer? Profe, usted lo que hacía generaba una especie como de vector. que significa que era, de alguna manera, la proyección total de esta fuerza. Que viene desde el más infinito hasta el menos infinito. Hacíamos esa proyección. Posteriormente, usted analizaba cuál era el punto que le estaban pidiendo, en este caso el punto B. Y lo dejaba ahí, el punto B. Posteriormente, desarrollábamos una distancia. Que iba a ser la distancia de mi punto B. Porque ahí me pedían del punto B hasta algún punto de la proyección de esta fuerza. Y, en este caso, hasta algún punto siempre para encontrar la perpendicularidad, para encontrar la perpendicularidad entre la distancia del punto B a la fuerza. Que sería justamente ahí. Ahí nosotros encontramos el ángulo de 90 grados. Ahí está el ángulo de 90 grados. Generamos algunos otros datos importantes para este desarrollo. Por ejemplo, los 25 grados. Y la distancia. La distancia del punto B al punto G. Entonces, si yo tengo que desarrollar el momento, diría, el momento en el punto B, va a ser igual a una fuerza, que sería en este caso W, el peso. Ojo, W está con respecto al eje Y. Y, que dijimos ayer, si tengo una fuerza en el eje Y, bueno, buscamos una distancia en el eje X. Y, que justamente es esta línea amarilla que acabamos de hacer. Justamente es esa línea amarilla que acabamos de hacer. Que, en definitiva, sería nuestro D de X. Matías Soto. Nuestro D de X. Ahí está nuestro D de X. Que justamente es la que está aquí. Y me faltaría W de Y. Profesor, ya lo tiene. Ah, entonces esto está listo para desarrollar. Y lo desarrollamos. ¿Ah? Lo desarrollamos. Y lo desarrollamos, obviamente, en primer lugar, acá. Indicando que el momento en el punto B es igual a 270 libras multiplicado por la distancia de X. Ah, de X, profe, ese sería el cateto adyacente a los 25 grados. Correcto. Siendo que tu hipotenusa serían esos 11 pies. Bueno, es 11 por coseno de 25 grados. Y eso está en una unidad de pie. Esto, muchachos, lo tengo que llevar acá. Entonces, eso vamos a desarrollar ahora para llevar esa ecuación ahí. ¿Cómo lo describimos, entonces? Entonces, vamos acá. Igual, igual, W, profe, W es 270, W, por 11, que era la hipotenusa, 11, pero necesito la componente X de esa hipotenusa. Sería 11 por el coseno de ese 25 grados. 25 grados. Profe, como estamos trabajando con Excel, tenemos que multiplicarlo por pi y dividirlo por 180. Y tenemos el valor de 2.691,7. Aquí, aquí sería la unidad de fibra por, y lo multiplicó por pi, por FTF. Ahí está. Y acá abajito, yo lo voy a indicar el sentido que tiene este momento. Si es un sentido horario, si es un sentido horario o antihorario. Yo posiciono, entonces, su pulgar, su pulgar, diríjalo directamente al punto B. En el punto B dirige su pulgar. Tu palma sería esa línea horizontal amarilla. Y esa fuerza le cierra la palma. Porque ahí es donde actúan esas fuerzas que le hace que cierre su palma. Ya. De inmediato muestro la fórmula. Si me voy a terminar ahí. Me está pidiendo que le muestre la fórmula, pero deje terminar acá este análisis y de inmediato mostramos eso. Entonces, posicionamos el punto B, nuestro pulgar en el punto B. La palma sería nuestra distancia de X y la fuerza W me cierra la palma. Por ende, estamos generando un giro con sentido como las manecillas del reloj. O sea, un sentido horario. Un sentido horario. ¿Ok? Y por lo mismo, yo voy a escribir acá, sentido horario. Y eso lo voy a indicar ahí. Ahí está, señorita Millaray, la ecuación en éxito. Sería los 270, que es el peso, multiplicado por el DX. Y el DX no es otra cosa que la hipotenusa, que sería 11 pies por el coseno de 25. Porque estoy trabajando con el lado... Ya sea, al ángulo de 25 grados. ¿No? Ahora que ya... Vamos por el siguiente ejercicio. O sea, la siguiente parte del ejercicio. Que sería... Voy a copiar esto. ¿Verdad? Copiar el formato. Esto lo voy a dejar ahí. Y voy a copiar el... No sé qué sentido es, así que voy a poner solamente sentido y después ponemos si es horario o antihorario. Borremos, borremos todo, ¿no? Borremos todo acá. Todo desde cero. Y nuevamente. Voy a posicionar el punto A en primer lugar. El punto A. Luego me voy al punto B. Lo voy a posicionar aquí, mi punto B. Punto B. Y luego mi punto A acá, el punto G. Lo tracé así. Ahora los dos. Uno. Uno, el punto A. Uno, A. Uno, el punto A con el punto B. Uno, el punto B con el punto G. Que no anoté punto G. Deje anotar aquí. Este sería mi punto G. Que había en el punto G, profesor. En el punto G estaba el peso del trabajador. Y ya. Eso lo aproveché que está ahí. Y genere una. Donde esa fuerza. Que venga desde acá arriba. Abajo. Profesor, yo con usted lo proyecto más abajo. Lo proyecto más abajo. Ahí. Ahí entra. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el momento en el punto A. Insisto. Posicionamos en lo que nos piden. El punto A. Buscamos la distancia. En donde se genere un ángulo de 90 grados entre esta distancia. Y la proyección de la fuerza. Si lo dejo ahí, no encuentro en ninguna parte ese ángulo de 90 grados. Tengo que bajar, bajar, bajar. Y al llegar acá, encuentro que tengo esa distancia. Esa distancia que finalmente... Esa distancia genera acá el ángulo de 90 grados entre esa distancia y la proyección de la fuerza. Por ende, muchachos. Como sabemos que esto es doble B. Vamos a hablar de un doble B sub I para asociar que está en el eje I. Por ende, necesitamos una distancia de X. Necesitamos una distancia de X. Que sería esa línea amarilla. Pero para llegar a esa línea amarilla, voy a tener que hacer trabajos previos. Acá, por ejemplo, en primer lugar, de B hasta acá, es lo que teníamos delante. Lo que hicimos delante, ¿por qué tengo que eliminarlo? Si ya lo hicimos, entonces copiamos lo que hicimos delante. Que sería, por ejemplo, este era 11. Y este era 25. ¿Cuál era el largo que nos dio delante? Profesor, era 11. Coseno. Porque está trabajando con el lado adyacente al ángulo de 25 grados. ¿Estamos en segundo? No, no, no. No, no. Bien. Ya, entonces, si sigo entonces con la idea de encontrar este dx, ya tengo una cierta información, que son la distancia desde el punto B al punto G, pero de forma horizontal. Yo ya tengo la distancia del punto B a la proyección de la fuerza. Ahí tengo la distancia de B a la proyección de la fuerza. Ya la tenemos. Ya tenemos esa distancia. Ahí y ahí. 11 coseno de 25 grados. Ahora, si yo necesito encontrar dx, yo a este 11,25 le resto alguna distancia, y una distancia que yo ya la veo acá, porque yo ya veo este triángulo. Y usted debería ya estar viendo también el mismo triángulo que estoy viendo yo. Por ende, esa distancia dx yo la puedo obtener de 11 por coseno de 25 menos esta distancia que está acá abajo. Esa distancia. Si yo obtengo esa distancia, se la resto al 11, disculpe, al 11 coseno de 25, obtendría dx. Entonces, busquemos en esa distancia. Aquí me dicen que tengo un ángulo de 30 grados, por ende aquí voy a tener 60 grados. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. Profesor, aquí tendría un ángulo de 30 grados, correcto. Entonces, ¡ah! Profesor, nos falta la información de los 17 pies que tiene el otro cilindro telescópico. Sería el cilindro telescópico a B. Ya, perfecto. Entonces, necesito encontrar esta distancia. Y esta distancia sería el cateto adyacente a los 60 grados, el que está acá. O el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Hágalo como usted lo desee, va a ser exactamente lo mismo si usted utiliza 17 por el coseno de 60 grados, o 17 por el seno de 30 grados. Ahí vea usted cuál va a utilizar. Pero independiente del que utilice, va a llegar a este resultado. Aquí el momento, en el punto A, va a ser igual a la fuerza, claramente, WI, multiplicado por 11 coseno de 25 grados, menos 17 coseno de 60 grados. Eso, usted lo tiene que dejar estructurado ahí. Porque con eso, usted lo que encontró, esto lo que está aquí, es su D sub X, que es el que andamos buscando. Esa resta le está dando ese valor. Si no lo entiende, déle una vuelta. Yo creo que se va a dar cuenta de que ahí está el resultado de su quehacer. Entonces, ahora, voy a dejar de esto. Y vamos a calcular. Voy a bajar acá un poquito por qué. Porque alguien podría decir, profe, yo quiero usar el ángulo de 60. Otro, uno quiere usar el ángulo de 30. Vamos a ver ahí, dependiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner igual, 90 menos ese valor. Y me da 60. Y lo hago por simple razón de que, si hay un ejercicio parecido, hago algunos cambios. Entonces, me voy acá. Igual. Lo primero es multiplicar, es multiplicar la fuerza. Que sería este W sub I. Multiplicado, abro un paréntesis que va a englobar adentro de este paréntesis. Esa resta que yo les comentaba de distancia. Que sería la resta de 11 por el coseno de 25 grados. Ahí está, 25 grados. Recuerden. Multiplicado por pi. Dividido por 180. Y a esa distancia, que era la distancia horizontal de D hacia la proyección de la fuerza. Tengo que restarle esa distancia, que hablamos de ese cateto adyacente al ángulo de 60 grados. Entonces, ahí sería menos 17 por coseno de este ángulo 60. O el seno de 30, recuerda ahí, llegaba a la misma respuesta, dividido por 180. Cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis. Ahí está. Ahí está. Ahí está el valor, el valor que le entrega MA. ¿Por qué bajó? Porque la distancia es más pequeña. Ese de X es más pequeño que ese 11 por coseno de 25. Claramente. Es más pequeña. Porque le restó este valor. Por ende, ya no es el mismo brazo. Ahora, muchachos. ¿Cuál es el sentido que tiene ese momento en el punto A? Entonces, desarrollamos el sentido. Y si usted se aprecia, usted va a poner su pulgar en el punto A, su palma, de forma horizontal, asociando a esa línea amarilla, y ahí la fuerza le cierra la palma. Ah, profesor, me está generando un sentido horario. Me genera un sentido horario. Un sentido horario. Y véanlo acá. Si esa fuerza va hacia abajo, obviamente genera este sentido. Es más, si aquí en esta plataforma se suben muchas, muchas personas, y la carga empieza a aumentar, a aumentar, el camión propiamente tal se va a volcar con ese sentido. ¿Con qué sentido? Con un sentido horario. Entonces, acá, le faltaría indicar que es un sentido horario. ¿Ya? Ahí usted tendría el primer ejercicio desarrollado. Más o menos, como 25 minutos en el desarrollo de este ejercicio. Un poquito más. Pero obviamente, fue porque le fui explicando el paso a paso. Un ejercicio de certamen, asociado a esta temática, no debería demorarse más de media hora, y debería estar entre promedio unos 20 minutos. ¿Ya? No le entiendo la pregunta, Millaray. ¿Cómo es la segunda fórmula? ¿Quiere que me posicione en la celda? Ahí. ¿Esa es la pregunta? Señorita Millaray. No me responde. Ah, ya. Ok, sí. Ahí me responde. Ya, ahí está. Entonces, multiplico 270 y genero un gran paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, es la resta que hago de 11 coseno de 25 menos, ya, 17 coseno de 60 grados. Ahí, eso es lo que yo describo acá. Dentro de ese paréntesis, es eso. ¿No? Obviamente, no acompaño ahí de ese pi dividido por 180 para que me quede en grado y no en radianes, pero, en sí, sería 11 coseno de 25 grados menos 17 coseno de 60 grados. Y ahí está resuelto el primer ejercicio. Como les comenté, un ejercicio no tan complejo, más bien bastante sencillo. Ahí se va a ir dando cuenta que no tiene tanta complejidad, acepción que tiene complejidad en trigonometría, que ahí se tiene que tener ese cuidado, pero de entender el tema no es complejo. Vamos al ejercicio 2. Acá tenemos una situación un tanto similar, un tanto similar porque también me piden en dos puntos. El momento. Y se determina el momento ejercido por el peso de 30 libras respecto al punto E y al punto S. Ahora, obviamente, lo vamos a tratar de hacer un poco más rápido para que se dé cuenta más o menos cuánto nos deberíamos demorar. Voy a ir corriendo haciendo el ejercicio para que también vaya aclarando las dudas. Pero vamos a ahorrarnos algunos tiempos con este primer análisis que vamos a desarrollar. Por ejemplo, profesor, siempre usted proyecte esta fuerza con un vector que sea de alguna manera la proyección de esa carga. ¿Por qué? Porque recuerde que andamos buscando esas distancias. Nos piden dos momentos. El momento en el punto E, el momento en el punto E y el momento en el punto S. O sea, me piden el momento en el codo y en el hombro. obviamente, obviamente, y esto está más que claro al ver esto, voy a generar mayor momento en el punto S que en el punto E. Voy a generar mayor momento en el hombro que en el codo. Y por lo mismo la musculatura del ser humano es así. Hay más masa muscular obviamente en el hombro que en el codo. Porque desde uno desde pequeño en que tomaba algo se generaba mayor esfuerzo en el hombro que en el codo. Entonces, ahora nosotros buscamos en primer lugar como siempre los datos. Datos. Primer dato el peso que sería este peso de 30 libras. Y toda la otra información está asociada a los puntos. Entonces, punto E o el codo distancia. Vamos a decir la distancia que sería esto 13 pulgadas. 13 pulgadas que sería desde el codo a la mano donde está soportando este hombre o esta mujer este peso de 30 libras. Además, genero aquí el ángulo igual es bueno detallarlo 40 grados. Luego me voy al punto S. Distancia y ahí voy a tomar la distancia desde el hombro hasta el codo. Si alguien quiere dejar ahí la información sería entre paréntesis hombro codo. No estoy tomando toda la distancia desde el punto S hasta la mano. No, para nada. Estoy yendo por tramo al igual que el ejercicio que hicimos anteriormente solamente que en el ejercicio anterior nosotros íbamos restando los tramos aquí nos vamos a ir sumando. Sería 12 pulgadas. Tenemos el ángulo de 30 grados. 30 grados. Entonces tal como le comenté delante cuando desarrolle este ejercicio avance como una operación rastrillo con el primero que se encuentra con el E o sea calcule el momento E primero luego calcule el momento S ¿ok? Ya vamos a calcular entonces es perfecto solamente aquí le cambio este va a ser E no no ahí E ahí sí y ya no va a ser libras por pie sino que va a ser libras pulgadas ¿no? Y ahí no sé si es horario o antihorario por ende borro lo que es el horario ¿no? Dejo sentido y después hago el análisis para ver si me genero sentido horario o antihorario de todas maneras usted ya debe tener claro que estamos generando un giro así ¿no? Ya 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 probablemente ya está pensando en eso ¿no? Es la idea ¿no? Si no está pensando en eso no se preocupe todavía porque le queda tiempo pero es bueno que después ya solito lo descubra entonces ¿qué necesito? Necesito consolidar entonces este ejercicio de la siguiente manera yo sé que aquí está mi W y yo sé que está en referencia al eje Y por ende necesito una distancia en X partiendo pero también me tengo que preocupar que la distancia del punto E algún punto de la línea de proyección lo tengo que ubicar de tal forma que se genere un ángulo de 90 grados ¿ya? entre esta distancia y la proyección de la fuerza ya estoy buscando la perpendicularidad ahí con la perpendicularidad y ya está ¿no? entonces este sería mi DX y le pongo un apellido asociado al E por ende para encontrar el momento en el punto E solamente necesito encontrar WI que lo tenemos perfecto y la distancia de X en función del punto E viendo el ejercicio es muy sencillo ¿por qué? porque estoy buscando el cateto adyacente a esos 40 grados ¿ya? ya con eso usted ya tiene la información que necesita al cateto adyacente el coseno perfecto ¿ya? entonces ahora resolvemos resolvemos vamos a resolver y vamos a decir la fuerza recuerden el momento es igual a una fuerza por una distancia ¿cuál es la fuerza? 30 libras ya multiplicando por la distancia o la distancia de X o ese largo de esa línea amarilla que sería 30 que es la hipotenusa de ese triángulo multiplicado por el coseno porque estoy trabajando con el lado adyacente de estos 40 grados que tengo acá como estoy trabajando en el Excel lo multiplicamos por pi y lo divido por 180 y ahí me da que el resultado son 298 libras pulgadas y además puedo destacar que el giro que hay en este brazo va a ser posicionando mi pulgar en el punto E yendo a la pantalla extiendo mi palma mi palma queda horizontal toma esa representatividad de esa línea amarilla y la fuerza justamente lo hace girar y hace cerrar la mano como me hace cerrar la mano digo ah es un giro horario como las manecillas como las manecillas del reloj entonces tengo un sentido totalmente horario en el punto E me voy acá y lo sentido horario yo voy a dejar posicionado acá para que vean la ecuación por si tienen duda por mientras borro lo que haya que borrar voy a borrar esto y a continuación tomo todo esto lo copio y lo pego para que quede con el mismo formato borro este tema de sentido horario porque no tengo claro hacia dónde va a ir porque ahora voy a calcular el momento en el punto S que sería el hombro no sé hacia dónde va a ir por eso va a ir también con sentido horario eso tenganlo claro si lo tengo acá sujeto si en el hombro me generaba un momento horario acá la misma fuerza con la misma dirección de horizontal también sentido horario ahora si el momento en el hombro le da menor que el momento en el codo preocúpese hizo algo malo entonces ojo ahí entonces volvamos digamos ¿qué estamos buscando? profesor estamos buscando el momento en el punto S bueno ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? proyectar la fuerza ya está proyectada profesor hay que buscar entonces esa distancia amarilla que usted ha usado en las últimas clases es decir esa va a ser la distancia que va a generar el momento y le llamábamos nuestro D X y lo llamo D X S D X S porque acá tengo mi D X E ¿no? ah ojo ya tengo una parte de C D S ya tengo una parte como ya tengo una parte podría analizar bien si tengo otro triángulo mire justamente aquí tengo un triángulo rectángulo ¿no? tengo la hipotenusa y tengo un ángulo conocido ese de 30 grados entonces nuestro D S toma relevancia lo voy a dejar acá necesito encontrar este D S prima o sea D X prima S ¿yo qué tengo que hacer? tengo que encontrar ese D X prima S más S D X C y tengo esa distancia que ando buscando ¿ya? quizás se enreda más lo que tiene que buscar usted va a ser la distancia de aquí y acá más esto que está ya calculado anteriormente así que este ejercicio ¿no? me quedaría por ejemplo el momento en el punto S el momento en el punto S sería la fuerza de 30 libras ¿ya? con la multiplicación de en primer lugar los 13 cosenos de 40 grados ya calculados lo calculamos en el ejercicio anterior acá cuando calculamos el momento en E usamos ese 13 coseno de 40 más profesor ¿por qué ahora es más si ven ante la menos? porque acá yo estoy buscando entonces esta distancia esa más esta para encontrar mi DXS ¿ya? entonces ahora sí le sumo la hipotenusa pero necesito no la hipotenusa necesito el cateto adyacente a ese 30 grados ¿ya? por eso es coseno de 30 ¿por qué el cateto adyacente? porque ese es el lado de mi cateto horizontal justamente la distancia horizontal que ando buscando ¿ya? por lo mismo esto que tengo acá lo llevo ahora a ese ¿cómo lo llevamos? igual la celda donde están los 30 los 30 libras multiplicado por abro paréntesis 13 por coseno ¿ya? de 40 grados pi dividido 180 más 12 ¿ya? por coseno de 30 grados coseno perfecto por pi dividido 180 ahí cerré un paréntesis me falta otro paréntesis y otro paréntesis ahí sí ahí cerré los tres paréntesis que estaba al debe no me agregué un paréntesis de más parece coseno a ver este 3C12 3C12 espero hacerlo de nuevo pero si no vamos a hacer lo mismo de la otra vez entonces tengo los 30 grados por abro paréntesis los 13 ahí está el 13 por el coseno de los 40 grados multiplicado por pi dividido 180 eso tengo que cerrarlo si ahí no hay otro paréntesis no ahora es las más los 12 por el coseno de 30 grados pero eso tengo que multiplicarlo por pi y dividido por 180 y cierro ese paréntesis y ahí sí ahí sí había agregado algo más de nada y ahí en lo que tienen que estar preocupados muchachos se dan cuenta que cuando yo resolví esto y me dio algo como de 39 libras por pulgada ahí claramente tenemos un problema tenemos un error ¿por qué? porque no puede ser el momento en el codo más grande que el momento en el hombro por lo menos en este ejercicio por lo menos en este ejercicio no podría darse eso ahora borramos voy a borrar esto eso y nuevamente usted va con su pulgar va con su pulgar al punto S extiende la mano extiende la mano su mano va a ser la palma va a ser este esta línea amarilla horizontal y esa fuerza le cierra la mano por lo menos esto se genera un giro de esta manera profesor este giro es como las manecillas del reloj como el avance de las manecillas del reloj correcto dice acá aquí va a poner sentido horario dice mal sentido horario ahí está y aprovechamos de borrar todo porque ya estaríamos listos con los dos puntos que nos preguntaban el momento en el punto E y el momento en el punto S ojo ahí si van a usar la calculadora o el Excel asocien bien no me vaya a hacer lo que me estaba pasando a mí pero de inmediato uno dice ah mira aquí hay un error no puede ser mayor que esto entonces qué mal error ok vamos a la hoja 3 el próximo ejercicio ¿ya? en este ejercicio ¿ya? que es un ejercicio donde hay un neumático que hay que sacar y para sacar ese neumático primero tenemos que sacar todas esas tuercas ¿ya? y esas tuercas se aflojan con un momento paro ¿ya? entonces dice dos personas desean aflojar la tuerca ¿ya? que está ahí ahí usted tiene una llave ¿ya? una llave cru ahí son las llaves cru ahí tiene un dadito ahí ahí y ahí si lo vemos de lado ¿ya? ahí tenía su llave de cru dice entonces uno de ellos se para sobre la llave aquí se para sobre la llave aquí se paró sobre la llave y genera una fuerza de 150 libras ¿ya? y ejerce una fuerza de 150 libras el otro jala la llave acá probablemente la toma con la mano y genera una fuerza para arriba pero en diagonal ¿ya? genera una fuerza F no nos dicen qué fuerza pero dice que genera una fuerza hacia arriba ¿ya? con un con una inclinación ¿ya? de 20 grados ¿ya? ahí están los 20 grados en el dibujo ¿ya? dice se requiere un par ¿ya? este es el par de momentos para aflojar la tuerca que es el momento que tengo que generar que más adelante le vamos a llamar el torque que tengo que generar pero un par de momentos ¿ya? de 245 libras pie yo necesito generar 245 libras pie para aflojar la tuerca ¿qué fuerza F debe ejercer la segunda persona? ¿cuál es la fuerza que tiene que generar acá? esa es la pregunta ¿no? entonces veamos veamos ¿qué hacemos acá? primero como siempre los datos ¿ya? un dado importante la fuerza F de 150 le voy a llamar F1 ¿ya? voy a llamar F1 y sabemos que de 150 libras ¿ya? ejerce ya dice que se requiere vamos a llamarle un M se requiere un par para aflojar la tuerca ya un MT voy a llamarle un MT esa T hace referencia obviamente a la tuerca y esa M al momento par que necesitamos generar ¿ya? a este sistema ahí está ¿cuál es el momento que necesitamos generar? 245 libras por pie ¿ya? además que estamos acá además que ya estamos acá puedo agregar algún dato extra a F1 ¿ya? que está asociado a la figura por ejemplo la distancia ¿ya? dicen que la distancia son de 16 pulgadas ¿ya? y para la fuerza F que ando buscando que es la incógnita ¿ya? tengo la fuerza F que como lo comenté es nuestra incógnita que ando buscando obviamente va a estar en libre ese resultado ¿ya? pero no la tengo ahora ¿ya? no tengo esa fuerza la tengo que buscar ¿alguna información importante que deba conocer ahí? sí profesor la distancia no está de más la distancia es igual a 16 pulgadas esas 16 pulgadas ojo ¿ya? yo las considero porque están acá en la figura pero además que si nosotros hacemos un breve análisis ya que estamos ya desarrollando ejercicios de esto hace rato yo veo la distancia desde aquí hasta acá profesor ahí se genera el ángulo 90 grados entonces sería esa fuerza por esa distancia exacto ahí está la otra distancia ahí está la fuerza ahí está la distancia profe algo pasa ahí en esa fuerza ¿por qué? porque hay un ángulo de 20 grados por ende el ángulo que se forma entre este esta distancia de 16 pulgadas a la fuerza no es de 90 grados es de 110 10 grados le diría entonces desarrolle la descomposición de esa fuerza en una componente en Y y una componente en X entonces esa fuerza usted la descompone en su componente X o componente Y y recuerde y recuerde y recuerde F F X si usted lo proyecta llega a donde está la tuerca por ende donde está la tuerca esa fuerza F X no le va a generar momento no genera momento es más yo le pregunto ¿cuál es el ángulo que se forma entre la distancia y esa fuerza X? usted va a decir son 180 cosas buenas porque no es la no es el ángulo de 90 grados que buscamos el ángulo de 90 grados se genera entre F Y y esa distancia de 16 pulgadas ¿ok? entonces yo estoy esperanzado de encontrar F Y F Ojo sabemos que F Y es igual a una fuerza por el coseno de 20 grados y lo veo claramente ahí con ese 20 grados que está ahí donde estaba marcando recién ahí ¿ya? entonces en alguna parte tengo que dejar esos 20 grados que no lo veo como voy a poner acá entonces ángulo ahí va a estar el ángulo para mí va a ser este 20 grados ¿ok? otro dato no menor muchachos que ojo pongan atención acá este momento miren la unidad que tiene dice libras pie y en todo el otro lado tengo pulgadas entonces tenemos dos opciones tomar este valor y dividirlo ¿cómo transformo una pulgada? lo puedo transformar a pie 12 pulgadas es un pie entonces tengo 12 pulgadas y lo divido por 12 me da un pie si tengo 16 pulgadas y quiero transformarlo a pie también tiene que dividirlo por 12 y el resultado no le quedaría en pulgadas obviamente le quedaría en pie lo mismo acá esto es distancia esto es distancia pero aquí sería 16 dividido 12 y sería pie ojo con eso porque acá le están entre una información no menor muy importante que no se le olvide que la unidad que le están entregando está en libras pie no en libras pulgadas entonces cambie todo a pie o lo otro esto lo hubiese cambiado a pulgada ahí tendría que haber multiplicado por 12 ahí tendría que haber multiplicado por 12 también es una opción sí totalmente ahí vea usted cómo se le hace más fácil el independiente sí tiene que cambiar estas unidades ya muchachos ahora ¿qué busco yo? busco esta fuerza profesor esa fuerza que vamos a buscar podría darse que fuese cero ¿cómo se puede dar cero? usted me dice sí profesor ¿qué pasa si esta fuerza de 150 líneas con esa distancia me genera por ejemplo 300 libras por pie no necesitaría para nada esta fuerza correcto si la fuerza de 150 libras le genera un momento mayor que 245 el ejercicio está resuelto es cero y así es sencillo es cero ¿no? o sea el individuo la persona ¿no? que va a estar acá jalando esta llave para poder dar este giro ¿no? para soltar esa tuerca no va a tener que hacer nada ¿no? lo otro esa fuerza de 150 libras con respecto a esa tuerca está generando un giro ¿qué tipo de giro es este? profesor si estas son las 12 esas son las 9 son las 6 ah estás en contra de las manecillas del reloj correcto y la fuerza F en este caso FI está generando profesor también está generando un giro ¿ya? con sentido antihorario ¿ya? ojo ahí ambas están generando un giro ¿ya? antihorario y eso es claro muchachos si usted tiene que armar un mueble en su casa o tiene que desatornillar algún elemento en su casa o atornillar si tiene que atornillar ¿usted qué va a hacer? va a tomar el el perno el tornillo va a ver si en primer lugar si es de cru o paleta va a tomar el desatornillador y si quiere apretar esa tuerca o ese perno o ese tornillo se va a tomar el desatornillador y va a hacer un giro con sentido horario ¿por qué? porque su pulgar tomando la ley de la mano derecha su pulgar va a ir hacia adentro ¿ya? su pulgar va a ir hacia al interior del material con que usted quiere dejar puesto ese tornillo en cambio si usted quiere sacar ese perno ese tornillo va a tener que generar un giro antihorario porque así va a tomar el desatornillador para sacarlo piensen usted cuando hace eso en la casa todos los pernos que no son de seguridad todos tienen ese giro los pernos y elementos de seguridad que están asociados a los gases es al revés como un tema de seguridad pero aquí estamos tratando de sacar esa tuerca para poder sacar este neumático ¿ya? recuerde eso entonces lo seguimos voy a calcular ¿ya? calculando el momento que genera F1 solamente ¿ya? entonces le voy a llevar para acá el momento ¿ya? T' ¿ya? que está asociado solamente a la fuerza que genera F1 ¿ya? no me voy a preocupar de lo que hace esa incógnita F porque a lo mejor esa incógnita F va a ser cero primero me preocupo si los 150 tienen la capacidad de poder sacar esta tuerca ¿ya qué voy a decir? voy a multiplicar los 150 por la distancia porque recuerde aquí se forma el ángulo 90 grados ya lo habíamos conversado eso ¿ya? 150 por 1.33 que es en sí libras por pie porque si hubiese tomado 150 por 16 me da ese valor pero ese valor quedaría en libras por pulgada ¿ya? yo acá tengo que decir ojo aquí me están dando el valor de libras pie por ende es ese valor libras por pie muchachos alcanzamos a sacar esa tuerca a aflojar esa tuerca solamente pisando ¿ya? esta llave de cruz usted va a decir no profesor falta ¿ya? falta que se genere mayor momento para soltar ese perno yo voy a decir ¿cuánto falta? entonces usted va a poner acá se necesita un se necesita un momento de y lo voy a dejar acá de tanto libras por pie para aflojar la tuerca y aquí iría entonces los dos cuarenta y cinco menos lo que hago con el pie cuarenta y cinco entonces se necesita un una un un momento de un momento de cuarenta y cinco libra por pie para aflojar la tuerca entonces aquí yo voy a decir bueno bueno entonces necesito un momento de la tuerca dos prima por darle un nombre que va a ser una fuerza por una distancia la distancia profesor usted la tiene clara y esta fuerza solamente la fuerza y puede desarrollar eso por ende necesito una distancia x que ya la conoces ese 1,33 y es más usted ya conoce fi sabe que es f coseno de 20 voy a hacer acá voy a decir muchachos necesito que f y por la distancia x sea igual a en este caso a 45 45 45 45 que eso libras pie lo que me estaba faltando para llegar entonces voy a dejar aquí para que no me confunda la unidad libra por pie entonces ¿qué tengo que despejar acá? profesor mire fi fi no utilice fi utilice como f por coseno de 20 grados que era este esto que habíamos dibujado anteriormente multiplicado por un dx dx igual a los 45 y despeje ahora dx lo conoce si lo conocemos es este 16 pulgadas o 1.3 pulgadas o es pie f entonces va a ser igual a los 45 que están al otro lado quedan intactos y todo esto pasa dividiendo ¿qué todo esto? nuestro dx dx por coseno de 20 grados ahora eso de aquí yo lo tengo que traducir en una ecuación para eso f es igual y este va a ser mi resultado final así que lo vamos a dejar muy bien marcado con negrita más grande centrado y desarrollado sería igual ese 45 como yo lo estoy dejando todo muy ordenado muy automatizado no voy a poner 45 sino que voy a poner esta celda dividido esa celda justamente era lo que me faltaba ¿por qué lo dejo así? porque un día puede ser en vez de 150 puede ser 50 libras y cambia los resultados totalmente tengo eso dividido abro paréntesis de x de x profesor ahí lo tiene en pie ¿por qué? los 45 vienen en libras pie correcto entonces no hay problema de unidad eso multiplíquelo por el coseno ¿ya? de 20 grados que lo tiene ahí pero justifique eso como está trabajando con el excel multiplíquelo por pi y divídalo por 180 y ahí tiene el resultado vamos a dejar unos decimales dos decimales vamos a dejar ¿ya? lo voy a agrandar un poquito más para que sea y la unidad obviamente quedaría en libras porque se va la la los pies ¿ya? recuerde la unidad es que teníamos por eso se nos van los pies y teníamos aquí f igual a 45 en libras por pie y abajo teníamos dx dx ¿cuánto era? era 1,33 pie por el coseno de 20 ahí se van los pies y por ende queda solamente en libras ¿ya? y ahí tiene el resultado ¿ya? ahí tiene el resultado ¿ya? número 3 ya tenemos 3 de 5 ¿no? y como último ejercicio ¿no? porque el el número 5 se los voy a dejar a ustedes tenemos este ¿ya? ¿ya? nuevamente datos datos ¿ya? qué datos tengo ¿ya? ¿ya? eso dice determina el momento en cada fuerza con respecto al perno ubicado en el punto A ¿ya? la fuerza FB 40 libras FC 50 libras ojo muchachos aquí yo puedo trabajar de dos maneras una manera más sencilla y una manera más complicada la manera complicada sería que hiciera esto usted que tomara su eje Y y su eje X de esta manera ¿ya? se complicaría absolutamente su ejercicio ¿ya? por ende una forma más sencilla de desarrollar este ejercicio usted cambie ¿ya? cambie estos ejes de referencia ¿ya? y así se le va a hacer más sencillo el desarrollo de este ejercicio ¿ya? y por lo mismo usted tendría que decir bueno mi eje de referencia X va a ser este este y le pone X si quiere le pone X prima pero es X para usted su eje de referencia Y va a ser X este va a ser su eje de referencia Y si quiere le pone Y prima y vea y ahí muchachos se alivia una serie de complicaciones para este ejercicio ¿no? se hace muy sencillo este ejercicio si logra hacer eso ¿no? no es que vaya a ser regalado esta parte pero sí se va a aliviar ¿no? ¿por qué? porque se da cuenta que FB y FC tienen dos componentes tienen una componente en su eje X nuevo y en su eje Y nuevo ¿cómo es eso? si lo descompone usted tendría acá una componente Y acá tendría una componente Y acá tendría una componente X y aquí tendría una componente X ojo las componentes X si usted la proyecta pasan por el punto A el punto A es este muchacho por si acaso ahí está A quizás no se ve muy bien pero este punto es el punto A ¿no? ¿qué están haciendo qué está haciendo este individuo aquí? fíjese que hay una persona hay una persona con su brazo que está empujando esto si lo veo desde arriba ahí está generando ¿qué se hace? sí no ahí ahí está generando la fuerza para empujar para allá para sacar este perno ¿por qué? porque está generando un giro antihorario está sacando un perno entonces mucho ojo ahí eso es lo que estamos tratando de hacer ¿no? entonces ¿qué otra cosa podemos ver acá? está prácticamente listo solamente nos queda dar una cierta información que por ejemplo que por ejemplo este es mi fb sub i este es mi fc sub i este es mi fc sub x y este es mi fc sub ah bien este es mi f mi f fb sub x fb sub x fc sub x no genera momento ¿ah? pero ¿qué también necesitamos? profesor necesita esa línea amarilla que me ayuda mucho a entender entonces desplace esa línea amarilla mire justo esta línea amarilla está sobre ese fbx ahora me queda con mayor seguridad sé que fbx no me genera momento pero si fbi y por el otro lado hasta allá lo mismo fcx no genera momento en cambio fci si genera momento ahora completamos los datos ¿qué datos voy a tener? voy a tener por ejemplo la información de fuerza en punto b fb por ejemplo son según el enunciado 40 libras voy a dejar acá abajo la fuerza en el punto c que que tengo entonces que fc es igual a 50 libras libre tiene que quedar afuera porque si no me lo toman ¿qué más tengo? ah mire hay un ángulo ya perfecto ángulo que acompaña a fb de 25 grados también tengo un ángulo que acompaña a c que es de 30 grados tengo una distancia 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 que sería la distancia del punto a al punto b podría llamar entonces distancia de a a b esa distancia de a a b según el renunciado son 2.5 pie y por este otro lado tengo que encontrar la distancia del punto a al punto c ¿por qué del punto a? porque ahí es donde se generan los momentos ¿no? ahí es donde se generan los momentos que sería 2.5 más 0.75 ¿no? ahí está 3.75 pies y ahora muchachos primero voy a decir voy a obtener el momento en el punto a y aquí claramente el resultado va a ser el siguiente tengo solamente que calcular el momento en el punto a que es gracias a dos fuerzas que están generando ¿no? entonces primero parto con FB FB profesor serían los 40 pero no me puedo quedar con los 40 voy a quedar con el FBI o sea sería 40 por el coseno el coseno de ese ángulo de 25 grados por los pi y dividido 180 ahí le falta algo más a eso y usted dice profesor mire ahí tiene una fuerza y un ángulo de un coseno le está faltando la distancia yo en este momento solamente o en este instante estoy solamente calculando FB si yo pongo enter esto es FB esto estaría en Libra no es momento para que sea momento tengo que multiplicarlo entonces por una distancia ¿cuál sería la distancia? la distancia del punto A al punto B ahí está pero ojo aquí yo tengo solamente el momento que genera el punto B la fuerza B la fuerza B a esto le tengo que sumar entonces más lo que genera C entonces me voy a C ahí tengo por nuevamente el coseno el coseno de en este caso es el ángulo de 30 grados porque estoy trabajando por FCI y dividido no hice mal ahí pi dividido 180 ahí sí nuevamente ahí tengo solamente una fuerza una descomposición de una fuerza que sería 50 coseno de 30 y yo estoy buscando momentos profesor le falta multiplicar por la distancia y esa distancia sería 2,5 más 0 75 ah eso no hice acá ya lo habíamos calculado y ahí tiene la respuesta final que quedaría en libras por pies y ahí tiene la respuesta final a su ejercicio ahí está ya sería ahí este ejercicio ahí si quiere copiar lo que falta y como última parte ahí ya tiene este ejercicio para que lo desarrolle usted aquí tiene que determinar el momento en el punto A entonces analice muy bien si tiene una fuerza en X necesita una distancia en Y vea si le genera un giro horario o sea un giro antihorario un giro horario obviamente esos 175 le están generando un giro antihorario luego luego vea en lo que está generando la fuerza de 60 libras que es una fuerza que va hacia abajo que va hacia abajo entonces busco esta distancia me genera un giro de esta manera un sentido horario profe tengo una fuerza que me genera un giro antihorario y otra que me genera un giro horario bueno va a tener que restar dependiendo como usted va a tomar si los horarios van a ser positivos o los antihorarios van a ser positivos y aquí descomponga esta fuerza y yo le doy una razón si no entiende esa razón hay un video que yo le subí del desarrollo de un ejercicio con razones revise el video y con eso va a poder determinar el resultado de este ejercicio así que eso se lo doy como tarea para que lo pueda desarrollar estos días que recuerde que le queda una semana para el certamen ya este ejercicio desarróllelo yo por último el próximo miércoles voy a desarrollar nuevamente este ejercicio además de otro ejercicio que ustedes tengan dudas si durante la semana de estudio ya me envía un correo si no tenga duda yo se la puedo resolver o le voy a decir pero en la clase lo terminamos de desarrollar no quiero entregar el resultado final quiero guiando para que usted llegue al resultado final ok ya muchachos veo que varios se están yendo no 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 no